Bienvenidos a ASCUN News al Instante. Estas son las noticias más importantes de la semana. En las instalaciones de la Universidad del Tolima, en Ibagué, ASCUN realizó su consejo directivo ampliado y el encuentro Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, en el que participaron la Secretaría de Educación del Tolima, la ANDI con FENALCO, FENALCO y la Red Cluster Textil Tolima, además de las universidades de la región. ASCUN promueve el diálogo para conversar sobre los desafíos de la región y la participación de la educación superior en estos. Comprometidas con llevar a todo el país las oportunidades de conocer sus realidades, de trabajar por ellas y de discutirlas. Por eso hoy tan feliz, no solamente en la jornada de la mañana, que ha sido sumamente productiva con la participación del señor viceministro de Educación Superior, con la participación de cada uno de los rectores que nos acompañaron, sino que ahora en la tarde tener la oportunidad de reunirnos con los gremios, con las fuerzas vivas del Departamento del Tolima y conversar sobre la realidad del Departamento y la trascendencia de la Universidad del Tolima y el acompañamiento de ASCUN. La coordinadora académica de ASCUN, Sandra Figueroa, participó en reuniones de la Red de Gestión de Investigación e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo con Entidades Gubernamentales de República Dominicana. Entre ellas estaban el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se reunieron para compartir experiencias e intereses comunes alrededor de temáticas relacionadas con gestión de la investigación y la innovación que ayuden a actualizar el proyecto Mimirandino. Tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia muy interesante de intercambio y de relacionamiento entre las instituciones que formamos parte de la red, entre ellas ASCUN, a propósito de la visita a Unicaribe, una institución joven que actualmente está fortaleciendo sus procesos de gestión de la IMAX de Masí a través de la implementación del modelo Mimirandino. A partir de esa experiencia se espera recoger valiosos insumos que permitan actualizar el modelo y que siga estando por supuesto a disposición de todas las instituciones que deseen fortalecer sus procesos de gestión de la IMAX de Masí. En el marco de la SIEC 2024 que se realizó en la Universidad de La Salle en Bogotá, se inauguró la Feria Estudiar en Chile, un espacio en el que 11 instituciones de educación superior que pertenecen a la red Learn Chile presentaron diferentes oportunidades para realizar intercambios académicos. Los asistentes tuvieron acceso a información sobre becas y beneficios que ofrece la Agencia Nacional de Investigación de Desarrollo a estudiantes colombianos de educación continua y posgrados. Las instituciones chilenas hoy día ya colaboran mucho con instituciones colombianas. Esta visita también se da en el marco de la LACHEC, donde pudimos también como instituciones chilenas estar presentes con una delegación importante y hemos entendido ya a nivel latinoamericano en espacios que compartimos, por ejemplo en INILAT, que es la Iniciativa de Internacionalización Latinoamericana, donde estamos con Colombia y otras redes de Argentina, Perú, México y Brasil. Hemos comprendido que la única forma de avanzar juntos es colaborando, intercambiando experiencias, conocimiento y generando oportunidades para nuestros estudiantes para que encuentren oportunidades de formación que finalmente les den ese valor agregado que nuestra sociedad necesita. No te pierdas hoy a las 4 de la tarde en todas nuestras redes sociales una edición especial de Ascundio sobre la Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior, LACHEC 2024. ¡Gracias!